Y siguen las diferencias de los cartistas en Cámara de Diputados fundamentalmente en torno a lo que ocurrió hace una semana en la vivienda del exdiputado colorado cartista, también Eulalio Lalo Gómez. Esta vez ya se discute si poder avanzar en un fortalecimiento de lo que es la unidad SIU o de lo contrario, también en otra postura, eliminarla. Fiona aquí no tiene más detalles también de esto que se da y estas discusiones entre los propios cartistas, Fiona. Es así, Jenny, porque cada día que pasa se evidencia aún más esta crisis interna que hay dentro del movimiento Honor Colorado, en esta ocasión ya dentro de la bancada de la Cámara de Diputados porque hay posturas completamente opuestas dentro de esta bancada. Por un lado, tenemos al diputado Yamil Sgaip que directamente está planteando que se elimine esta unidad SIU de la Policía Nacional. Él dice que esto hay que suprimir por completo, que somos un país soberano y que no tenemos que permitir que otros organismos ingresen o actúen de esta manera a través de esta división de la Policía Nacional. De hecho, este parlamentario cartista fue más allá e insistió nuevamente en la renuncia de Enrique Riera. Dijo él que ellos no van a impulsar un juicio político en su contra porque esto sería entrar en guerra con el propio presidente de la República, pero sí aseguró que el ministro del Interior tiene que someterse a un tratamiento psiquiátrico. Escuchemos lo que decía el diputado Yamil Sgaip sobre su intención de eliminar esta dependencia SIU de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que vamos a eliminar? La posibilidad de que esta gente con el título que te pueden poner de un crimen internacional, supuestamente, pueden entrar a tu casa tranquilamente sin permiso y sin avisar a nadie. Me parece ridículo. Entonces, eso es lo que vamos a eliminar. Y cuando dijo Jalil, el director de la Senat, de que es policía americana, él no mintió. Más allá de que sean paraguayos, es policía a la orden de los americanos. ¿Es una postura de vaca o es solo personal, diputado, de su planteamiento? Yo estoy seguro que el 100% de la Cámara está de acuerdo en eliminar una institución que tiene una actuación que no corresponde, que pisotea totalmente la soberanía. ¿Tiene miedo este grupo de policía, diputado? Claro que todos tenemos miedo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos decir que por miedo, por ilegal, no por miedo, por inconstitucional. Acá es que tiene que tomar la decisión de Jalil Sgaip y alivianar este problema. Hoy tiene que renunciar y termina este problema. ¿Por qué no le hacen juicio político? ¿Tienen ustedes a potenciar? Eso sería también agresivo con ser presidente, porque es el secretario del presidente. Nosotros no podemos hacer ese tipo de... Eso ya sería una guerra, que es ejecutivo con parlamento. ¿No puede llegar a eso? No, no, de ninguna manera. Dejamos a su voluntad a un tipo inteligente que creo que debe tratarse psicológicamente. ¿Y por qué hablamos de posturas dispares dentro de la bancada cartista de la Cámara de Diputados? Porque si bien tenemos por un lado a Yamile Sgaip que está pidiendo suprimir esta unidad CIU de la Policía Nacional, por otro lado tenemos a los demás parlamentarios también cartistas que están diciendo completamente lo opuesto. Si bien mostraron preocupación por cómo actuó esta policía CIU, ellos de igual manera consideran que sería un peligro suprimir esta dependencia de la Policía Nacional. Es más, hablaban incluso de que este organismo de las fuerzas de seguridad tiene que ser directamente ya fortalecido, de acuerdo a lo que decía, por ejemplo, el diputado Derlis Rodríguez. Completamente diferente la postura que él estaba asumiendo en comparación a lo que decía más temprano el diputado Yamile Sgaip. Pero escuchemos también lo que decía este referente del cartismo, el diputado Derlis Rodríguez. Los convenios firmados en su momento lo habrán hecho con un fin. Entonces tendremos que mirar, yo creo que todo lo que viene en un avance en lo que es la lucha contra el crimen organizado, yo creo que tenemos que mantener, tenemos que fortalecer incluso y tenemos que seguir. Lo que tenemos que hacer es que nuestra Constitución Nacional se respete nomás. ¿A qué se debería con la eliminación de esta cooperación internacional? ¿Quién ganaría? ¿A qué se alentaría? No, acá la preocupación es justamente de que se avasallan nada más los derechos de todos los paraguayos. En este sentido, al estar en desconocimiento, el ministro, yo culpo más hoy al ministro de todo esto, antes que a la cooperación que se tenga. ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Que van a dar vía libre al crimen organizado? ¿Por eso es que no se puede eliminar porque puede ser un mensaje erróneo? Claro, por eso decía, acá lo que nosotros tenemos que ver es cuál es la potestad que tienen en realidad desde el CIO. Porque trabajar de esa manera sin que tengan conocimiento los altos mandos, ahí es donde es peligroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!